Uno de los recintos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Punta Arenas es la Sala Cuna y Jardín Infantil Nelda Panicucci. Este recibió por parte de la Mutual de Seguridad el sello de aprobación de cumplimientos de protocolos COVID. Nuestro jardín infantil Nelda Panicucci, perteneciente a la Corporación Municipal, está recibiendo la aprobación del cumplimiento de las normativas y protocolos en relación al COVID-19. Nuestro establecimiento comenzó a funcionar el día 15 de marzo y a partir de esa fecha hemos ido implementando cada uno de los protocolos en compañía del equipo técnico de profesionistas de riesgo de la Corporación Municipal que nos conlleva hoy día con mucha alegría que la Mutual hoy día nos entregue este sello. Desde la Mutualidad ven como algo importante este sello, más aún en un recinto educacional. El día de hoy estamos muy contentos porque el primer centro de trabajo de la Corporación Municipal que estamos certificando, aprobando, después de un trabajo arduo con el equipo de prevención de riesgo y con la dirección del establecimiento, aprobando el 100% tanto de la guía de autoevolución y la asistencia técnica en materia de protocolos de COVID-19. Así que felicidades nuevamente al equipo técnico y estamos muy orgullosos. Sello que da tranquilidad a los padres acerca del lugar en el cual están dejando a sus hijos, un espacio que en principio está libre de la pandemia del COVID-19. ¡Gracias!